¡Eso! ¿Cómo dice? Una sureña y una norteña dijeron, ahora ven a bailar Belemos con ella, belemos con ella, pero bailemos aquí para allá Una sureña y una norteña dijeron, ahora ven a bailar Belemos con ella, belemos con ella, pero bailemos aquí para allá ¿Y cómo dice el valiente? Pero muévete para allá, pero muévete para acá Pero baila mi negrita, pero bailes con paz Pero muévete para allá, pero muévete para acá Pero baila mi negrita, pero bailes con paz ¡Y la palma arriba, la palma arriba, la palma! ¡Té, té, 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 té! ¡Comienza la fiesta, señoras y señores! ¡Arriba la pista, caramba! ¡Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero mira el sabor que traigo calama Desde Ovalle, mi negras Una sureña y una norteña dijeron, era ven a bailar Belemos con ella, bailemos con ella, pero bailemos aquí para allá Una sureña y una norteña dijeron, era ven a bailar Belemos con ella, bailemos con ella, pero bailemos aquí para allá Y mira como dicen Pero muévete para allá, pero muévete para acá Pero baila mi negrito, pero bailemos aquí para allá Pero vai na' mi negrito, pero bailemos aquí para allá ¡Cintura! 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 ¡Oh! Y las palmas, palmas arriba, quiero palmas arriba, palmas arriba, quiero palmas arriba ¿Dónde están las mujeres solteritas esta noche? ¡Cala, más arriba! Soltera, 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 la mano arriba, soltera, 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 la mano arriba Y los hombres solteros, los machos, ¿dónde están los solteros? Soltero, 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 la mano arriba, soltero, 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 la mano arriba Oye, todas las mujeres, todas las mujeres inocentes, las mujeres fieles Esto va para ustedes, mujeres de Calama, esto dice, por siempre y para siempre Yo te amaré, niña mía, Jaira Primo ¡Hola! Puro sentimiento, puro sabor, mami Por siempre tu corazón, niña mía Y las palmas, arriba, palmas ¡Eh, eh, 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 eh Para tu corazón, mi vida ¿Cómo? ¿Cómo dice? Tienes los ojos, se lesen la mirada que enseño Amo las cosas que amas y por eso te quiero Eres un cuerpo perfecto, me termina en la cara Si alguien se acercase a mí, yo quiero tu carga ¿Y cómo dice Corinto, Calama, dice? Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, te querré Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, te querré Palmas arriba, quiero palmas arriba, quiero palmas arriba Palmas arriba, quiero palmas arriba Por siempre y para siempre Yo te amaré, niña mía Chiquitita, mi rica Porque tus ojos alumna mi camino Hoy, mañana y siempre te amaré Mi amiga ¿Cómo suena? Tienes los ojos, se lesen la mirada que sueño Amo las cosas que amas y por eso te quiero Te quiero, mi amor Tienes un cuerpo perfecto, te termina en la cara Y como dice Corinto Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, te querré Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, te querré Palmas arriba, quiero palmas Palmas arriba, quiero palmas Saltando, 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 saltando Y una vueltecita Oye, esta relación Esta relación va a llegar para todos los hombres Para todos los hombres que lo echan de la casa porque llegan curados, llegan borrachos Y no sirven para nada Ay, ay, ay El que se va sin que lo echen Vuelve sin que lo llamen, dice por ahí Y yo te digo, traicionera Que no voy a volver, mamita Esto suena, dice el primo El rico y el sabor Pa' bailar, Molina Y no te atrevas A pedirme que vuelva Otra vez a tus brazos Porque ya no voy a volver a tu lado Coger traicionera Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieres que vuelva contigo No hallarás de un recuerdo de mí Y tendrás más amores contigo ¿Cómo dice? Yo te juro que no volveré Aunque me hagas verazos la vida Y una vez con locura te amé Y a de mi alma tú estás despedida ¿Y cómo dice el cuero caramba? No volveré Palmas arriba ¡Quiero palmas arriba! Aunque me mires de rodillas No voy a volver a tu lado ¡Más! ¡La pichonera! ¡Di la vuelta! ¡Di la vuelta! ¡Di la vuelta! ¡Di la vuelta! Si quieres que vuelva contigo No hallarás de un recuerdo de mí Si te trasmasar amores contigo ¡Conmigo nunca más! Pero que no volveré No te hagas verazos la vida Si una vez con locura te amé Y a de mi alma tú estás despedida ¡A ver el corito! ¡Di la vuelta! No volveré Te lo juro por Dios que me miras Lo digo llorando de rabia No volveré Lo pagaré Al saber que mi llanto ha formado Un arroyo de vida negado Donde yo mi recuerdo ahogaré ¡A ver el de una vuelta! ¡La chica soltera! ¡La botecita! ¡La botecita! ¡La botecita! ¡La botecita! ¡Abajito! 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 ¡Mami! ¡En serio primo! ¡Pero en esa bote traigo calama! ¡Y se va la cumbia! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ahí nos va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nos va!